Yo quiero aprovechar la intervención para hacer en primer lugar una precisión de principios. ¿Qué es lo que nos anima y cómo es que está y sobre qué bases y qué principios está organizada y organizado el funcionamiento del Estado? En primer lugar, la organización del Estado, y lo dice tanto la Constitución Política como la Ley de Bases de la Regionalización, se funda principalmente en el principio de subsidiariedad, lo que significa que los órganos más cercanos a la población son aquellos que tienen que ejecutar aquellas demandas y satisfacer las necesidades del pueblo, pero no sólo los órganos intermedios como el caso de la municipalidad, sino también la inversión privada. Lo que hemos visto ahora es efectivamente una exposición de un alto porcentaje de la población pobre en la ciudad de Lima, que es lo que nos compete, que no tiene acceso a la vivienda, porque obviamente los empresarios hacen vivienda para ganar dinero y en consecuencia no vivienda de interés social y que estén al alcance de los más pobres. Y en consecuencia, en aplicación de ese mismo principio de subsidiariedad, es que creemos que tiene que tomar acción la Municipalidad de Lima. Pero la Municipalidad de Lima, como bien ha dicho aquí un funcionario, debería involucrarse en políticas de vivienda como se hacen en municipalidades latinoamericanas, pero lo que no se ha dicho es que esas municipalidades metropolitanas, o perdón, latinoamericanas, reciben recursos del gobierno central, señor, y en el caso de Lima no recibimos recursos, señor, sino pequeñísimos recursos del gobierno central. De manera que una de las primeras condiciones para nosotros, que venimos luchando durante 46 años, justamente por esa opción que es la de los más pobres, que hemos acompañado durante muchos años también, la defensa de la gente sin techo, la defensa de la pequeña propiedad privada, que en los años 80 fue invadido por algunos pseudo, digo izquierdistas para no ofender a nadie, y algunos señores del gobierno de la ECA del 85 al 90, que invadían la propiedad de otros pobres. ¿Por qué? Por el clientelismo político. De manera que nosotros tenemos historia de defensa del pobre, historia de defensa del derecho al techo, y lo podemos demostrar también cuando colaboramos con el gobierno de acción popular entre el 80 y el 85, que ha sido uno de los gobiernos más constructores de edificación y de vivienda popular en el Perú. De manera que tenemos credenciales suficientes para poder decir que estamos a favor de la vivienda social y a favor de la vivienda popular, pero siempre, pero siempre respetando, señor, y exigiendo que el gobierno pueda brindar y dar los recursos para que esta municipalidad ejecute esos programas. Por eso es que vamos a apoyar esta posición, pero al mismo tiempo, quiero yo decirle, señor Presidente Alcalde, que estando ejerciendo la presidencia de la Comisión Investigadora, justamente de dos colegas regidores, por este tema relacionado a la vivienda, creo que esta presentación hace unos momentos en opinión nuestra inoportuna, porque deberíamos esperar los resultados de la Comisión, porque justamente habría personas que se habrían al mismo tiempo aprovechado de estas iniciativas o proyectos institucionales para poder perjudicar a los pobres, para poder arrebatarles el poco dinero que tienen los pobres, utilizando y explotando la necesidad de vivienda. De manera que tiene que aclararse ese punto. ¿Había proyectos que se estaban trabajando desde la municipalidad? ¿O era falso que habían proyectos trabajando desde la municipalidad? Eso es lo que está en investigación. Y eso es lo que tenemos que aclarar por el bien de todos, de todos, y por hacer justicia justamente a los, hasta ahora, según informaciones, más de 5.000 pobres que han sido afectados por gente inescrupulosa. De manera, señor, que yo espero que esa condición se coloque en la ordenanza y que se tenga también y se haga la exigencia para que el gobierno central traslade a la municipalidad los recursos suficientes y en esa medida poder lograr, por los mecanismos modernos y más transparentes, que se pueda construir vivienda para los más pobres, que se pueda hacer renovación urbana en las zonas tuborizadas y deprimidas del cercado de Lima, señor. Siempre y cuando se pongan esas atingencias y condiciones en ordenanza, señor, la bancada del Partido Popular Cristiano va a apoyar siempre la opción de los más pobres, señor.